La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó una disminución en todos los combustibles. La gasolina super bajará 17 colones por litro, mientras que la regular registra un descenso de 115 colones por litro y el diésel 2 colones. El gas licuado de petróleo también registra una rebaja de 259 colones en el cilindro de 25 libras. Los precios quedarán así. En este momento la gasolina super tiene un costo de 748 colones por litro, con la variación quedará en 731. La gasolina regular en este momento 786 colones por litro, menos 115 colones por litro, quedará costando 671 colones. El diésel pasará de 750 a 748 y el gas GLP en el cilindro de 25 libras de 7479 a 7220. Una rebaja en el precio de las gasolinas relacionado con el ajuste extraordinario de combustibles correspondiente al mes de enero del presente año. Es importante señalar que la tendencia a la baja en los precios internos de los combustibles se explica en este momento básicamente por dos factores. Por un lado la tendencia a la baja en el precio internacional de los productos terminados que importa Costa Rica y por otro lado una tendencia a la baja en el tipo de cambio. Las rebajas se aplicarán a la medianoche del día siguiente que se publiquen en el diario oficial La Gaceta. Arecep envió hoy mismo la resolución para que se publique lo antes posible.